Mundo Último momento Muchas gracias, muchas gracias Don Eduardo, televidente Diable, como habla Televisión Digital Nos encontramos en estos momentos en la carretera principal del sector Zapotal en la ciudad de San Pedro Sula Y aquí, frente a lo que es un taller de vehículos, se encuentra un hombre sin vida que ya en estos momentos se ha identificado como Wilfredo Zúniga, de 65 años de edad Se encuentra tirado, le han colocado un cartón encima y todo apunta que un vehículo le ha pasado por encima Y este, pues, le deshizo completamente su cabeza y producto de esto murió instantáneamente Aquí han llegado ya familiares que están reclamando y piden a las autoridades policiales deducir responsabilidades Ya que aquí, aunque hay varios vehículos estacionados, incluso un cabezal, el vehículo que le habría pasado por encima No se encuentra, y es que, de una forma increíble, se puede observar perfectamente donde viene todo lo que son las marcas de la llanta Y pasan por donde se encuentra la cabeza de él, o sea, fue una muerte instantánea El hombre se encontraba aquí en este sector, muy cerca de este cabezal Se habría acostado y en eso el conductor del vehículo, que no se encuentra en el lugar, se habría dado a la fuga Pues le pasó por encima, pero aquí, casi enfrente, o sea, cruzando la calle, se encuentra la posta policial Y es por eso que rápidamente han llegado las autoridades para poder comenzar con esta investigación Una persona muerta, un hombre de 65 años de edad, un carro le ha pasado encima Y esto ha hecho que se le reviente completamente la cabeza y le provoque la muerte de manera instantánea Desde el sector de El Zapotal, en la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo Con ustedes al estudio